Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie no puede parar, soy hora Porque yo es cual que en el dólar Tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar pues tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general digo que Jala pa'lante digo jala pa' atrás Tu pum pum digo se va a estirar Digo todos los hombres lo van a corretear Como una bruja lo tendrá que castigar tu pum pum mami mami no me Van matar el pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Una liba de cadera en escalera Dos liba de cadera en escalera Tres liba de cadera en escalera Tu la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Parece una botella de coca cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tu le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la mas mas fea Vamos a eliminar a la mas mas fea Alza la mano para que te vea Date una vuelta asi que te ves buena Enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Te pones tu tight y te ves bien buena Te pones tu tight y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Voy para la playa y te ves bien buena Digo que quien quieren que canten Quieren que el general se pare y canten Digo que quien quieren que canten Quieren que el general se pare y canten Pa' que las chicas se alboroten Todos los hombres hacen su levante El gran pana Pa' todas las mujeres yo soy el gran pana Bendícelo a tu novia, a tu querida, a tu esposa No quiero ni una chica que me niegue de la cosa Cuando vengo para el baile yo soy una mala Y todo lo que toco mi amigo explota Si no es suficiente eso ya me calladora Rapata, pata, paga cualquiera mata Había gafilado digo una navaja Esa era fresca y agrafe tu navaja Pero aquella mujer digo que ella atacaba Era más fuerte y más aguda Por eso mi amigo que perdí mi navaja So dime mi amigo si no soy el Bad, 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 bad Pero que quien quieren que canten Digo que quien quieren que canten Quieren que el general se pare y canten Quieren que el general se pare y canten Ball of Comcon Ese es el nombre para chicas que se ven Que se ven bien buenas Como se llama Como se llama Como se llama Como se llama Eres! Eres! Yo quiero un doctor. Yo quiero un enfermer que me cambie el corazón. Tal vez sí. Dile por favor que no demoren en llegar. Hay un enfermo aquí. Tal vez puedan ayudarte. Oye, mi alma se parte en dos. BABY GIRL! Uh, uh, uh. Estoy enfermo de amor. Estoy enfermo de amor. Estoy enfermo de amor. No hay descripción para mí. Esa chica es toda mi existir. Uh, uh, uh. Atiéndeme. Uh, uh. Esa enfermera solo sabe saciar esa T. Uh, uh, uh. Atiéndeme. El dolor se pone en pelo. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. A ver. Música que viene de chicho mancho. Quedo la música que viene de Panamá. Porque mi nombre es Maleante. Yo soy de Panamá. Panamá, yo soy de ahí y a mí me encanta gozar. Los colombianos me encantan gozar Y todos los mexicanos ellos quieren Quieren bailar, mira, ahora mismo Yo quiero moverme, mira, ahora mismo Yo quiero saltar, mira, ahora mismo Y tú ¿Quién sabe con quién andará? Ahora quieres dar al calor Que yo te dejo mi corazón ¿Quién, mamá, mami, tú? Y tú ¿Qué sabes de la vida? Rompiste tu promesa de amor Y me dijiste adiós ¿Quién, mami? Búscame en YouTube e Instagram Como DJito C3 Andaré sola en la vida Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerda el día que te perdí No sé si tan desespero en verdad Por tu felicidad Hoy brinda en esta Navidad Hoy brinda en esta Navidad Premise quién será ese mal Pregunta quién será ese mal ¿Quién será ese mal? Y que la pone a bailar No es pita, mecho, ni hielo, mal No es pita, mecho, ni hielo, mal No es pita, mecho, ni papa, tolla De chucho, mal Es que la pone a bailar Chucho, mal Es que la pone a gozar Con una mano en la cabeza Y la otra en la cintura Se baila en menejito Porque es sabroso Es menejito, mene Es menejito, mene Es menejito, menejito, menejito Ajá, es mi menejito especial Ajá, mi menejito especial Chucho, man, in the love of white Chucho, man, in the love of white Y yo te canto este chiezo vampire Y muele la cabeza con el chiezo vampire Y da la media vuelta con el chiezo vampire Los días por los días Ay, 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 ay Soy tu papi y es más sensual Ay, es más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Ay, original Y dices, dámelo mami, dámelo mami Dame, 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 dame Wow, wow, wow Dámelo mami, dámelo mami Dame, dame Y si te beso en el cuello Y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda Y si te beso en el cuello Y si te beso en el cuello Y mi menejito especial Segundo menejito está el Vicarga, viste Ajá Y mi menejito especial Para empezar, te vengo a cantar El nuevo menejito que te pago nada más A toda esa gente que aquí están presentes Pero escucha, mamacita, ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este es el nuevo ritmo que si estás caliente Menejito El menejito El menejito El menejito El menejito El menejito Y ahí 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 Me dicen que soy gordo Pero no me ofendo No soy pequeño Pero soy muy tremendo Me gustan catiras Morenas y bellas Y las cangorditas Y de bien canela Que les guste el meneo Y no tengan pena El menejito El menejito El menejito El menejito El menejito A quien le gusta como bailo A quien le gusta como brinco A quien le gusta como brujoso Ay Dios mío Como esa chica lo mueve Todo me está matando Pero Chavacán solo la queda mirando Ay Dios mío Y como ella baila Y como ella mueve su cintura El Chavacán se le quiere acercar Porque esa chica si no sabe mirar Búscame en Youtube e Instagram Como Djguito C3 El Chavacán se le quiere acercar Porque esa chica si no sabe mirar Ay Dios mío Hablan de desorden Yones No han visto nada todavía Watch this Ya me gusta Ya llegó El desorden Ya llegó Nanoboom te trae el desorden Ya llegó El desorden Ya llegó Nanoboom te trae el desorden Trae me a Soña También a Ivón Trae a Iber También a Marisol Dile estando boom Aquí de nuevo Llegó Ya llegó El desorden Ya llegó Nanoboom te trae el desorden Ya llegó El desorden Ya llegó Nanoboom te trae ¡Suscríbete al canal! No puede que vengan donde mí, le enseño mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Con los pies, mami, le digo muevelo como quiera Mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Con los pies, mami, le digo muevelo como quiera Me gusta como lo hace esa mujer, pero en la cintura ya tiene poder No me importa como lo hace, no me importa cuánto coge Lo más importante es que lo sabe mover Se gana el trofeo cuando baila el reggae A todos los chicos lo quiere enloquecer Por eso las mujeres que lo muevan así Si ellas no puede que vengan donde mí Las mujeres que lo muevan así Si ellas no puede que vengan donde mí, le enseño mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Con los pies, mami, le digo muevelo como quiera Con los pies, mami, le digo muevelo como quiera Con los pies, mami, le digo muevelo como quiera Con los pies, mami, le digo muevelo como quiera Tú eres un show, me gusta salchicha tú eres un bóu, me gusta el gato tú eres un bóu, todos los mariflores ellos son bóu, era 42 buscando el flow, y muchos de los viejos ellos son bóu, agarran a la joven le dan su bóu, eran dos veintidós, son bóu, son bóu, son bóu. Esos mamones que se echen atrás y esas mamones Dembo, 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 dembo Hombre que usa falda de ese zumbo Alza la mano si no vende zumbo Grítalo fuerte, no vende zumbo Hombre que usa falda de ese zumbo Grítalo fuerte, no vende zumbo Salta y rebota, no vende zumbo Hombre que trabaja, va de chica zumbo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Traga su micrófono, ese zumbo Hombre con bastón, ese zumbo No juego con espalda ni tampoco ping pong Alza la mano si no vende zumbo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Mujer que mira a otra, ese zumbo Hombre mira a otro, ese zumbo Hombre con marimba, ese zumbo Hombre con espalda, ese zumbo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Levante la mano a todas las chicas que tienen ambición Que este año nos vamos pero De controles, DJ Ito C3 Pensión, pensión, pensión Alza la mano, tienes suspensión Salta y remonta, tienes suspensión Grítalo fuerte, tienes suspensión Tienes una estufa, quítale misión Saca tu pecho como un cañón Ya no comes sardina y con colón Todos los días comes pavo y amón Alza la mano si tienes ambición Grítalo fuerte, tienes ambición Viven a soñar, tienes suspensión Viven en... Búscame en YouTube e Instagram Como DJ Ito C3 ¡Sabor y control! La gente viene a la fiesta solo para bailar ese reggae Lo consiguen, lo consiguen, lo consiguen, lo consiguen y no es suficiente Cuando el Diyoki juega una plena, todo alce en la mano Y se para que la fiesta para bailar haciendo la mariposa y gritando Reggae, 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 reggae La gente saltando Yo hablo a revés, si no me creen, escuchen, todo lo que yo te hablo, te lo hablo a revés. Mi nombre es maleante, yo soy de Panamá, Panamá le soy yo, mi maleante es nombre mío. Yo conozco una chica que se llama Jacqueline, Jacqueline llama Sekechica, una conozco yo. A mí me gusta cerveza y también el licor, licor de él también y cerveza, él gusta memilla, no me gusta el bochinche, ni tampoco chinche, chinche, tampoco ni bochinche, él gusta menos. Mi favorito cantante es Oscar de León, León de Oscar descantante, favorito a mí. Yo escribo con pluma, no escribo con la pila, pico no escribo, no pluma, con escribo yo. Yo hablo a revés, si no me creen, escuchen, todo lo que yo te hablo, te lo hablo a revés. Yo hablo a revés, si no me creen, escuchen, todo lo que yo te hablo, te lo hablo a revés. Hermano mío, te quiero confesar, que de esa chica no me puedo olvidar, cuánto la quiero, cuánto la amo, la adoro más. Abue, mi reina se me fue, no te enamores, no te enamores, no te enamores. ¡Dámonos! 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 Quédate, que allá afuera está lloviendo, abrázame, te quiero agarrar pero sin soltar, mami espérame. Bésame, que todo el tiempo estoy pensando en ti, agarrame, ven, quédate aquí, siéntate aquí, mami espérame. Bésame, ven, agarrame, ven y bésame, oh, ven, bésame. Mami, tú te ves bien, qué pedazo de mujer, si no me das lo que tienes. Hombre, creo que voy a llorar, pero no aguantarán, tú, mami, tú te ves bien, qué pedazo de mujer, si no me das lo que tienes. Hombre, creo que voy a llorar, la onda me se parece. Estoy cansado del ring ring y el ron ron, voy para allá personalmente, mi amor, y es ahora, mi amor, ¡yes! Todo el día en el teléfono, oh, yeah, no sé verdad cómo extraño tu voz, te necesito, te llamé, no estabas, mi amor. ¿Cómo va a ser? Yeah, yeah, a estas cosas quiero decirte, cómo te extraño. Claro, mami, sí, pero su padre imaginé muchas cosas, con quién estabas, impaciente, pero por ti. Oh, 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 sí. Claro, mami, sí, todo el día en el teléfono, estás, mi amor, en el pásate de verdad, te estás jugando el amor. Todo el día en el teléfono, estás, mi amor, en el pásate de verdad, te estás jugando el amor. Por eso, voy para allá, 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 voy para allá. No importa lo que quieran, la gente es decir, mami sea lo que seas tu bebé No importa lo que quieran, la gente es decir, mami sea lo que seas Escúchame mi amor, no lo hagas ¿Te acuerdas cuando gozabas? Claro que sí, cuando estabas de fiesta Escúchame mi amor, no lo hagas ¿Te acuerdas cuando gozabas? Claro que sí, cuando estabas de fiesta A todos los latinos, levanten la mano, el comandante ha llegado ¿Cómo no? Quiero que todos los latinos sepan que soy panameño y namaicano Todos los latinos, levanten la mano, el comandante ha llegado ¿Cómo no? Quiero que todos los latinos sepan que soy panameño y namaicano Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, empieza a gozar Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Venga a bailar, venga a gozar Muévelo, muévelo, empieza a gozar Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Venga a bailar, venga a gozar Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo hace Pensa a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo hace Pensa a bailar, ven a gozar Me gusta chica cuando mueve la cintura Son más sabrosas que la mierda vega Todas las bellas aprenden su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo hace Pensa a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo hace Venga, bailar Larvis Messi Se llama Abrazao, es contra la ley Ya no bailamos más así Casi no tienes pena y aquí ya tígame Ya sabí voy a enseñarte cuál es el swing Y a Sumi le gusta, Soña le gusta Marcia y Lucy también Con un meneo para arriba y un meneo para abajo Y enseñarte cuál es el swing Campeona de baile, reina de fiesta Contigo quiero bailar Que yo no quiero discusiones, yo no quiero pelea Por eso quiero gozar Hablando de desorden 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 ¡Gracias! 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 Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita, ricaya petadista Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita, ricaya petadista Digo mi mamita, porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vices a la moda Tu patalón es corto y tu mini falda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta Pues este es el general con un merengue reggae So dile a los campeones que tenía en su casa Estudiar otra vez O a comerse su caramelo El caramelo A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Le gusta el blanco, le gusta el negro Gusta el verde, le gusta el rojo Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay una que le gusta el viejo Le gusta el sabor que se ha concentrado Y así como te gusta Me gusta el nuevo Te gusta el nuevo, estoy consentido Te gusta en la cama o en un banquillo Mira como vas a chuparlo Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo sacas Caramelo Caramelo A todas las mujeres le gusta el caramelo A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Búscame en Youtube e Instagram como DJito C3 Ese caramelo mira como ella lo cuida Ese caramelo mira como ella lo mima Ese caramelo mira como ella lo soba Ese caramelo mira como ella lo mima En controles DJito C3 Porque yo lo chupa y le saca el jugo Ella lo guarda para mañana Nunca le brindan a su hermana Lo chupan, lo guardan Lo chupan, lo guardan Caramelo Caramelo A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Esa chica no te quiere que a ti La lleva a Francia, aquí a París Y todavía no te da el sí Y todavía no te da el sí Y que tu caramelo es como un manis Otro chico la cortejó Con su caramelo se la llevó No me acuses que no fui No me ac verkó No me ac Unidos Aceana Lo chupan y lo greso Claro que la la luz Por eso en el sí Peque ha dado No me acusaría Martin